Estás llorando mi amor Se ven rotar una lágrima No quiero verte sufrir Porque eso me causa lástima Y ya no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas me voy Ya no podrás convencerme Herido del corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenerme Los dos fuimos culpables De que esto terminaba De la forma más cruel Los dos están presumidos Completamente altivos Por no quererte perder Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor Como me suele decir Que todo ha sido una lástima Los dos fuimos culpables De que esto terminara De la forma más cruel Los dos están presumidos Los dos están presumidos Que todo ha sido una lástima Que todo ha sido una lástima No hay verano ardiente Si no estás presente Si no estás tú Sin ti los recuerdos Se vuelven tormentos Me quiero morir Y el viento que sopla Hoy sopla más fuerte Y me llevo hacia ti ¿Qué pasó entre los dos? Nada cambió Después de aquel adiós Sigue sin mí Y yo sin ti Estoy en un mar De soledad Donde el reloj Primo mi libertad No puedo seguir Mi falta azul Hoy debo decirte Que todo es muy triste Si no estás tú No hay verano ardiente Si no estás presente Si no estás tú Sin ti los recuerdos Se vuelven tormentos Me quiero morir Y el viento que sopla Hoy sopla más fuerte Y me llevo hacia ti ¿Qué pasó entre los dos? Nada cambió Después de aquel adiós Sigue sin mí Y yo sin ti Estoy en un mar De soledad Donde el reloj Primo mi libertad No puedo seguir Me faltas tú Cada uno somos una historia Con principio y un fin Y cada cual Debemos elegir En medio de una batalla Para decidir dónde ir Si con el bien O con el mal Amándonos Odiándonos Cada uno somos tan distintos Para corresponder Brindar amor Pedir perdón Cada uno tiene en sus manos Lo que quiere vivir Sonreír O discutir Ser feliz O desistir Busquemos el amor En medio del dolor Desde un alma Reconocer el error Busquemos el amor En medio del rencor Una vida llena de paz Sin temor Cada uno somos tan distintos Para corresponder Para corresponder Brindar amor Pedir perdón Cada uno Cada uno tiene en sus manos Lo que quiere vivir Sonreír Sonreír O discutir Ser feliz O desistir Busquemos el amor En medio del dolor Pese humano Desimano reconocer El error Busquemos el amor En medio del rencor Una vida llena de paz Sin temor Brindar amor Pedir perdón Busquemos el amor Busquemos el amor En medio del dolor Busquemos el amor Busquemos el amor En medio del dolor Busquemos el amor Busquemos el amor